Música Que onda youtuberos, los saluda su amigo Chahidrian Y en esta ocasión estoy jugando Flappy Beards Recuerden que este celular ya no está disponible para móviles Está disponible en tiendas alternas Como Atoide o a menos que tengas Jelly Break y todo lo demás Muy bien, este juego se hizo muy viral Ya que tiene un simplicismo Que solamente tienes que pasar por el medio de los tubos Pero a la larga se hace estresante Porque pierdes muy rápido, chocas muy rápido Y eso te trae ahora si que enojo y frustración Porque dices, no, un juego tan simple Como puede ser tan difícil La verdad, no tiene mucho chiste Y este juego se hizo muy viral Por lo tanto le trajo mucho dinero Al creador Que después lo eliminó Porque no se, lo iban a demandar O no se que Tenía unas cosas ahí Raras Muy bien, este juego Como lo repito Lo pueden descargar de tiendas alternas Es muy bueno La verdad Todos ponían, me acuerdo que todos ponían su récord en Facebook En Twitter Y el máximo creo que es 200 o 2000 O no me acuerdo cuánto Yo la verdad, ahorita van a ver mi récord Ahorita que pierda Espérdeme Ahí está Mi récord máximo es de 27 La verdad No soy tan bueno en este tipo de juegos ¿Por qué? Porque se ve fácil Todos dirán Ay, que difícil tiene este juego ¿No? Pero si está un poco Un poco Un poco difícil ¿No? Ya que tienes que tener como que La precisidad necesaria Para pasar por el medio de los tubos Este juego se lo recomiendo al 100% No tienen ni las mejores gráficas Ni nada de eso ¿No? Que tienen los juegos actuales Pero es muy padre ¿No? Me recuerda a los juegos antiguos Que no tenían tantas gráficas Pero te entretenían mucho Espero que les haya gustado Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima